En caso de generarse un sismo, ¿sabes cómo realizar un repliegue adecuado? Colócate de forma perpendicular en la zona de menor riesgo con las piernas separadas a la altura de tus hombros. El brazo colindante a dicha zona, estirado al punto de apoyo y el otro brazo sobre tu cabeza, cubriéndola de cualquier objeto que pueda caer. Colócate de forma perpendicular en la zona de menor riesgo con las piernas separadas a la altura de tus hombros. El hombro colindante a dicha zona, recargado en el punto de apoyo y el otro brazo sobre tu cabeza, cubriéndola de cualquier objeto que pueda caer. Colócate de forma perpendicular en la zona de menor riesgo. La rodilla colindante al punto de apoyo deberá tocar el piso y ubica tus manos cubriendo tu cabeza por cualquier objeto que pueda caer. En caso de ser necesario que apoyes a una persona con discapacidad, deberá solicitar a algún voluntario su ayuda para hacer lo siguiente. La persona con discapacidad se colocará en medio de los dos elementos de apoyo, los cuales se hincarán con la rodilla colindante a ella. Los voluntarios deberán entrelazar un brazo y colocarlo detrás de la persona con discapacidad a la altura de la espalda. Con la mano sobrante, el personal de apoyo deberá cubrir su cabeza de cualquier elemento que pueda caer. La persona con discapacidad se apoyará con un brazo de uno de los hombros de los voluntarios y con el otro cubrirá su propia cabeza para evitar cualquier situación de riesgo. Recuerda, en caso de un fenómeno perturbador, atiende las indicaciones de los brigadistas. Ellos cuentan con la capacitación adecuada para la toma de decisiones asertiva y eficaz. Hoy más que nunca, la prevención hace la diferencia. Un simulacro no es un juego. De este ejercicio puede depender tu vida en un evento real.